Hola amigos de Landatel, soy Diego García, Product Manager. En el vídeo anterior preparamos un equipo donde definíamos unas subelanes y las transmitíamos por sus puertos en modo trunk. En este vídeo vamos a repartir esas subelanes por los diferentes puertos en función de sus necesidades. Además voy a emular un punto de acceso creando dos SSIDs cada una con una VLAN diferente. Toda la parte de la configuración del switch la podría hacer en el equipo que hemos utilizado a modo router, pero para que se vea que son configuraciones independientes lo voy a hacer en uno completamente limpio. Entonces entramos en el nuevo MikroTik. Voy a cerrar todas las ventanas de configuración que tenía abiertas. Además, como aquí sí que voy a utilizar la parte de wireless, porque quiero también simular que lo estamos pasando a través de un punto de acceso, lo primero que voy a hacer va a ser crear un perfil de seguridad. Vamos a... Uno completamente tonto. Las contraseñas deberían ser más seguras que esta que estoy poniendo, por supuesto. Vale, vamos a habilitar, que por defecto está deshabilitado. Lo ponemos en AP Bridge. Cambiamos el modo. Vamos a poner, por ejemplo, el protocolo Wi-Fi normal. A mí este me gusta deshabilitarlo. Si quisiéramos pasarlo con que el Wi-Fi tuviese etiqueta, tendríamos que utilizar esta opción, pero como no lo queremos pasar para que se conecte a cualquier tipo de cliente, no lo configuramos. Creo que no me ha dejado nada. Aplicamos OK. Y para que veamos que se pueden pasar los dos VLANs de manera indistinta, vamos a crear uno secundario, que lo vamos a poner aquí invitados, y el resto aquí ponemos el mismo. Bueno, debería ser diferente, pero para lo que viene a ser este ejercicio da igual, y otra vez este aquí no lo vamos a configurar. Aquí ya hemos terminado. Nos vamos al Bridge. Vamos a crear un Bridge. que lo vamos a llamar LAN 2. Aplicamos OK. Y los puertos, vamos a meter todos los puertos. Vamos a meter el ETHER 1. Aplicamos OK. Copiamos 2. Vamos a ver que estén todos correctos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ahora vamos a empezar a repartir puertos. No queremos que todos los puertos tengan el mismo comportamiento, sino comportamientos diferentes. Entonces vamos a poner los puertos 1, 2 y 3 como trunk. El 4 y el 5 los vamos a poner como puertos de acceso para cada una de las VLANs. Y el Wi-Fi 1 y 2, como si fuesen redes de Wi-Fi, hemos puesto los ejemplos de empleados y invitados por diferentes sub-LANs. Entonces yo aquí os recomiendo que pongáis el PVID en visto, que por lo general no está puesto. Se pondría desde este menú de aquí. Aquí lo tenemos. Y como los tres primeros puertos hemos dicho que van a ser para la red de gestión, dejamos el PVID 1. En el ETHER 4 venimos a VLANs y ponemos el 21. Aplicamos. Aquí en el 5 ponemos el 22. Aplicamos. En la VLAN 1 el 21. Aplicamos. Y en la VLAN 2 el 22. Luego, muy importante, que se me estaba olvidando, es que activamos el VLAN filtering en el bridge donde estamos trabajando. Le vamos a dejar el PVID 1. Ahora vamos a configurar las diferentes VLANs. Tenemos que tener claro qué está pasando. Entonces, ahora mismo tenemos el otro router que hemos conectado, que todos los puertos eran trunk. Lo tenemos conectado a través del puerto 5 con el puerto 1 de este equipo. Para comprobar que nos está pasando bien el tráfico del otro, podemos ponerle un DHCP cliente a la LAN, que es el comportamiento que tendrían prácticamente todos los switches gestionables. Y vemos que nos está dando un rango de la IP de gestión. Entonces, ahora tendríamos aquí la que nos sale por defecto, aunque la modificaremos un poco. También, entonces, por defecto, la primera, la de gestión. La vamos a pasar sin taggear por todos los puertos que hemos dicho que son para la red de gestión. Que es el 1 por el que nos está llegando, el 2 y el 3 por el que podemos conectar más equipos. Y además la vamos a pasar también por el bridge LAN. Todo esto sin taggear. Aplicamos. Ahora vamos a configurar los otros VLANs. Tenemos la VLAN 21, que la vamos a sacar sin taggear, hemos dicho, que por los puertos 4 y por el Wi-Fi 1. ¿Y ahora por dónde la vamos a pasar taggeada? Lo primero por el puerto que nos viene. Luego, como hemos dicho que vamos a tener los otros dos puertos TRUNK, por el 2 y por el 3, y luego por todo el bridge. ¿Vale? Y ahora la otra VLAN, el comportamiento va a ser más o menos el mismo. La VLAN 22 lo vamos a pasar taggeado por los tres puertos TRUNK y por el bridge. Y lo vamos a dejar sin taggear en los puertos 5 y VLAN 2. Aplicamos. Ok, ok. Aquí, en esta vista, estos dos están por defecto deshabilitados. Yo os recomiendo que los activéis. Para saber que todo funciona, es importante que cada puerto solo esté en una VLAN en el UNTAG. ¿Vale? Entonces, 1, 2, 3 LAN lo tenemos aquí. 4 y VLAN 1 lo tenemos aquí. Y 5 y VLAN 1 lo tenemos aquí. Si en algún momento aquí tuviésemos dos puertos, quiere decir que algo de la configuración lo tenemos mal. ¿Vale? Y luego, en este menú y en este menú no debería estar el mismo puerto. Con tener estas dos reglas un poquito bien claras, podemos no asegurarnos de que está bien, pero comprobar que no hay ningún error gordo. Vale, vamos a hacer las pruebas. Yo ahora mismo estoy conectado a mi router principal. Entonces, voy a quitar el cable físicamente del router y lo voy a conectar, por ejemplo, al puerto 3 de este equipo. Ahora, esto se me caerá. Ahí se ha caído. Si yo me conecto, el puerto 3 hemos dicho que iba a ser un puerto trunk. Es decir, que la IP que me debería estar dando aquí es una IP de servicio. Que vemos aquí que me está dando la 253. Ahora me voy a desconectar y me voy a conectar al puerto 4. Que el puerto 4 hemos dicho que debería ser de la red de la VLAN 1. Y vemos que me ha dado de la VLAN 21. Perdón. Y ahora me voy a desconectar y me voy a conectar al puerto 5. Que el puerto 5 hemos dicho que era de la VLAN 22. Y como vemos aquí, lo que nos está dando es de la red 22. Y si yo ahora me conecto al Wi-Fi, me voy a conectar a una de las dos, a empleados, por ejemplo. Ya le había puesto antes la contraseña cuando está haciendo las pruebas. Vale, me dice que ya estoy conectado. Y vuelvo a hacer el IP config. Y si me doy cuenta, estoy en Ethernet aquí. La línea alámbrica, estoy en el que hemos dicho que empleados, que era la 21. Estoy conectado en la 21. Para ver cómo estamos aislados de las diferentes VLANs, me acabo de desconectar. Desconectamos. Ahora me desconecto del wireless. Estoy conectado solo a la red 22. Si vengo al microTIC, veo que... Bueno, el otro, como solo puede entrar desde la red de gestión, no puedo entrar. Este, que precisamente sí que le había dejado acceso desde esta VLAN. Aunque había dicho que es recomendable quitárselo, pero lo solo había dejado precisamente para poder hacer esto. Entro aquí y veo que tengo conectados varios equipos. El de la red 22, que es este de García, que ahora mismo soy yo. Y tengo este otro equipo conectado en la red 21, precisamente para hacer un ping. Como yo tengo los equipos aislados, no me debería dejar hacer ping a esta IP. Entonces, a ver, es la 254. Ping 172.21.1.254. Como vemos, yo estoy en la 22, estoy haciendo ping a la 21. Y no me deja. Y con esto podemos ver que la... Ah, bueno, y si yo sí que le hago, le puedo hacer ping a un equipo que esté en mi red. Espera un momento, vamos a conectar otro equipo a la red 22. Vemos ahora que nos ha aparecido aquí este otro equipo en la red 22, que está en la 22.1.254. Yo recordemos que soy el 253. Entonces, si aquí ahora hago este ping, sí que me llega. Por lo que hemos podido ver que estamos conectados a los equipos que están en nuestra VLAN, pero no estamos conectados con los equipos que están conectados en otra VLAN. Por lo que hemos conseguido separar el tráfico en diferentes VLANs, espero tenerlos separados entre ellos, independientes y aislados entre ellos. En este vídeo hemos visto cómo configurar tanto un switch como propagar VLANs a través del Wi-Fi en ruteros de MikroTik. Para terminar la configuración, en el próximo vídeo explicaré un par de consejos básicos de seguridad. Muchas gracias por vuestra atención. Podéis acceder a más contenidos en nuestros webinars, en nuestro canal de YouTube o en nuestros posts en redes sociales. ¡Suscríbete al canal!